Muchísimas gracias Héctor Bueno, también como Graciela en primer lugar agradecer a IICA la convocatoria para participar en este prestigioso ciclo saludarte Héctor ya te comenté fuera de micrófono soy un asiduo lector de tus columnas y bueno el placer de estar con Graciela buena amiga y una gran luchadora social una gran luchadora permanente como pudimos apreciar en el énfasis y la convicción de su presentación reciente lo cual es un gusto y un honor compartir este momento a ver el IICA nos convoca a pensar una agricultura y en nuestro caso una agricultura una agricultura familiar inserta en un sector agrícola agrícola ganadero forestal una agricultura familiar inserta en los mercados una agricultura familiar con inclusión con inclusión económica y con inclusión comercial nos invita a pensar en esta agricultura familiar en un escenario yo no sé si decirlo post-COVID-19 pero en un escenario post-impacto de la pandemia en primer lugar yo lo que quiero decir es que mi aproximación al tema es con mucho respeto y es con mucha prudencia en primer lugar respeto porque en realidad lo que hoy sigue estando en el primer lugar de la preocupación de la sociedad de los gobiernos de los estados es la salud de los ciudadanos es decir el respeto por los fallecidos el respeto por los enfermos el respeto por los profesionales de la salud que están en la primera línea de lucha contra esta pandemia contra esta enfermedad el respeto por los miles de obreros trabajadores trabajadores formales informales que perdieron su empleo y que hoy están sin ingresos y que de alguna manera son una gran incógnita sobre los nuevos tiempos porque no es fácil como decía Graciela para una América Latina con enormes desigualdades asimilar todo este mundo de gente que hoy desgraciadamente está sin empleo y no sabemos cuándo lo va a recuperar y eso es una gran incógnita que afecta lo político lo social y lo económico fuertemente bueno también los empresarios que cerraron sus empresas y muchos de ellos sobre todo los cuentapropistas los microempresarios los medianos empresarios no saben si van a poder volver a reabrir entonces lo que digo es prudencia 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 respeto en el análisis porque me parece que el tema es de una gravedad importante muy importante en términos de cómo va a quedar cómo va a quedar diseñado el mundo y la realidad en los países en cada uno de los países y en nuestra región en particular una vez empecemos a recuperar esto que se le ha dado en llamar la nueva la nueva normalidad el tránsito hacia la nueva normalidad el COVID-19 generó una crisis sanitaria pero a su vez esa crisis sanitaria genera una crisis económica fuerte una crisis fiscal en los estados va a haber mucho menos recursos para inversión a partir de ya a partir de ahora una crisis financiera ya lo hablamos una crisis social con aumento de los niveles de pobreza con aumento de los niveles de exclusión y desempleo y vamos a lo nuestro la crisis alimentaria yo lo he dicho últimamente en estos dos meses que por redondear una cifra cronológica dos meses dos meses y algo que América Latina lleva luchando contra la pandemia en realidad la crisis alimentaria es más una crisis de demanda que una crisis de oferta es decir hay una crisis de demanda por cambio en los hábitos de los consumidores por falta de ingresos por esta crisis social y de desempleo decíamos por disminuciones de los ingresos por las cuarentenas y el distanciamiento que ha cambiado las lógicas de acercamiento de los consumidores a su abastecimiento en productos y sobre todo alimentos entonces tenemos una crisis planteada ya alimentaria desde la demanda desde la oferta depende de los países los países productores como los nuestros del sur y exportadores netos de alimentos creo que la crisis no va por la oferta todavía los países intermedios y sobre todo los países importadores netos creo que pueden empezar allá a tener una crisis por el lado también de la oferta pero sobre todo porque la el cierre de fronteras y las dificultades de comercio impiden muchas veces o están impidiendo el acceso a insumos claves a insumos estratégicos a semillas a fertilizantes a fitosanitarios aquellos insumos que permiten potenciar la ecuación productiva entonces ahí el hemisferio americano es bien disímil es decir los países exportadores netos los países intermedios como Colombia como Perú como México los países importadores netos como todo el Caribe como muchos de Centroamérica tenemos situaciones diferentes entonces crisis alimentaria veámosla a mí me hace recordar mucho a la crisis del 2008 Héctor te acuerdas es decir la crisis que se generó en el 2008 que decíamos por el aumento del precio de las commodities bueno había un problema pero el problema era no tanto la producción sino la demanda el aumento del precio de los alimentos los problemas fiscales de los gobiernos las políticas sociales las políticas de estrategia de seguridad alimentaria es decir hubo todo un tema que hubo que readecuar los niveles de producción con los niveles de demanda y en aquel momento las aspiradoras de las potencias asiáticas que se llevaban todo lo que lo que se producía a ver entonces yo digo el otro elemento que me parece importante en esto que tú nos convocabas sobre hablar de los intuitos cortos y me parece señalar que a ver los agricultores familiares estuvieron están y estarán siempre en el mismo lugar en el campo y produciendo porque es su razón de ser como seres humanos como individuos como familia como colectividades como sociedad estar en el campo producir vivir de la agricultura tener una 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 decisión de vida y cultural este enraizada en el medio rural y la agricultura familiar está y está produciendo alimentos y la agricultura familiar dependiendo de los países oscila entre el 60 y el 70% de los productos que hacen a las canastas básicas alimentarias de los países entonces allí están están donde han estado siempre pero tienen algunas dificultades se corta la cadena de abastecimientos se corta la cadena de pagos se corta la cadena de financiamiento y entonces empiezan a tener dificultades para desarrollar su proceso productivo no hay crédito o se reducen los créditos sustancialmente sube el costo del dinero se corta la cadena de abastecimiento porque las empresas que procesan acondicionan transportan tienen dificultades en algunos países muy grandes como Argentina como Brasil como México como Colombia es decir hay dificultades de traslado y de transporte interno de los productos de una provincia a otra de un estado a otro de un departamento a otro y eso genera dificultades de abastecimiento para los agricultores y de alguna manera eso tiene que ser atendido ¿cómo? y bueno lo hemos hablado con algunos colegas del ICA a mi juicio con un shock de políticas públicas me preguntarán ¿cómo hacemos un shock de políticas públicas si tenemos una carencia fiscal gigantesca? y bueno buscando complementar recursos de distintos lados recursos del estado recursos de los privados recursos de los propios agricultores del sistema cooperativo como hacía Graciela que es la herramienta para romper los cuellos de botella o superar los cuellos de botella de esos procesos de abastecimiento shock de políticas públicas que no va a ser igual para el nordeste de Brasil o para el oriente paraguayo o para el NOA o el NEA argentino o para el sur de Brasil van a ser diferentes porque las necesidades son diferentes o para Centroamérica o para la zona caribeña porque son distintas entonces asistencia técnica extensión rural asistencia de información en materia sanitaria y fitosanitaria protocolos y acceso a insumos que aseguren la inocuidad de los alimentos es decir discutíamos el otro día el sector agrícola y las empresas cooperativas o no cooperativas que acondicionan que transportan y que generan la posibilidad y que procesan la producción tienen que aplicar protocolos sanitarios ¿qué es esto? algo tan tan concreto como higiene personal de los operarios de los agricultores y de los operarios disponibilidad de alcohol en gel disponibilidad de jabón para permanentemente lavarse en las operaciones que produce botas descartables para llegar a los lugares de procesamiento los packing los acopios las plantas de frío tapabocas lugares de depósito para los residuos biológicos separados del resto todos esos elementos que le aseguren al consumidor que el producto va a cumplir condiciones de inocuidad esto de alguna manera está vinculado a la cadena de abastecimiento a las cooperativas y a los actores que trabajan en la cadena de abastecimiento y vincula la agricultura familiar porque son los que producen los lácteos son los que producen la carne de aviar las frutas las hortalizas las raíces los tubérculos las papas los moñatos los aguacates la manioca la cadena del maíz ni que hablar la cadena del maíz con lo que implica para los países centroamericanos y México las cadenas de cereales y liaginosos que terminan en productos panificados y galletería que es importante para el consumo familiar entonces todo eso de alguna manera requiere un shock de políticas públicas shock de políticas públicas y ese shock de políticas públicas tiene que atender los tres niveles de organización del Estado nosotros en nuestro caso vivimos en un país geográficamente pequeño con una constitución unitaria pero países como el tuyo Héctor como Argentina como el caso de Brasil como el caso de Colombia como el caso de México países de constitución federal necesitan articular las regulaciones de cada uno de los estados el Estado Nacional el Estado Provincial los estados intermedios y las alcaldías y municipios porque es necesario que la agricultura llegue con sus productos a los consumidores Graciela decía una cuestión que a mí me parece clave en esto que creo que tenemos que desarrollar en esta idea Héctor de las cadenas de valor y los sistemas agroalimentarios que es poner en contacto cooperativas de agricultores con cooperativas de consumidores no es poner se ponen solas el asunto es facilitar facilitar hablamos yo de políticas públicas y como decía Graciela tenemos que hablar de si hoy estamos utilizando estos modelos estos sistemas tecnológicos los productores también lo pueden utilizar la digitalización de los servicios agrícolas a los agricultores por parte de las empresas cooperativas es decir es un elemento importante pero ¿qué requiere? y bueno requiere conectividad ¿qué quiere decir esto? en plata en recursos requiere de redes de fibra óptica requiere de redes de antenas requiere de empresas de telecomunicaciones que faciliten el uso faciliten la conectividad para el uso de estas plataformas como las que estamos usando hoy acá pero que los agricultores pueden utilizar para bajar los costos Graciela mencionaba un caso y con esto termino Héctor Graciela mencionaba un caso que yo realmente siempre siempre lo he seguido y me parece extremadamente rico que es la vinculación del sistema de cooperativas financieras y de ahorro de crédito de Cresol en Brasil con las cooperativas de agricultores familiares unicafes también del sur de Brasil que de alguna manera facilitan el acceso al crédito y al financiamiento que eso es indispensable para producir los alimentos y los productos agrícolas entonces la conectividad el uso de la digitalización el uso del vínculo de la inclusión financiera de los agricultores a través de los sistemas de conectividad también van a ayudar pero no solo van a ayudar a acceder van a ayudar a bajar el costo del dinero nos acordamos lo que trabajamos en extensión rural que los bancos solían tener enormes los bancos públicos sobre todo enormes cantidades técnicos recorriendo los territorios para acceder o para vender los créditos o para recuperar los créditos o para asistir a los productores para conseguir los créditos hoy eso se hace por la vía electrónica manejando carpetas electrónicas de los beneficiarios de los créditos y el seguimiento de esas situaciones financieras y la manera es tener conectividad y tener instrumentos que lo permitan y para eso hace falta redes de fibra óptica hace falta antenas entonces el shock de políticas públicas es mirar el territorio ver como el estado nacional y los estados locales trabajan articuladamente y usar las cooperativas y ahí voy a lo de Graciela y con esto termino usar las cooperativas como muy eficaces y muy buenos instrumentos para distribuir recursos y aplicar instrumentos de política pública en nuestro país lo hemos visto con las crisis con las sequías con las inundaciones las cooperativas y sociedades de fomento distribuyendo forraje distribuyendo grano distribuyendo la ayuda a los agricultores en momentos de crisis bueno las cooperativas pueden prestar un cúmulo de servicios a partir de recursos que el estado puede poner a disposición que son pocos que van a estar que va a haber que usarlos con mucha eficacia y que va a haber que combinarlos con lo que también Graciela decía los recursos que puedan provenir de la cooperación internacional quizás la pregunta Héctor es bueno a partir de todo esto ¿cómo construimos la nueva normalidad? ¿cómo construimos la nueva normalidad? lo dejo acá quizás sea el diálogo que podamos tener una nueva normalidad a partir de un concepto para mí básico que es la nueva normalidad a partir de la libertad individual del ciudadano ejercida con responsabilidad y buscando la cohesión social en sus localidades a través de el acto cooperativo a través de nuclear asociar agricultores familiares a unidades que sean capaces de insertarse en los mercados en forma más competitiva dejo por acá una primera impresión y bueno veremos ahora cómo caminamos hacia esa nueva normalidad porque está claro que el concepto aquel que capaz que con poco con mucha esperanza manejábamos los primeros días de la crisis cuando vendrá el día después cuando podríamos salir y vendrá el día después bueno el día después va a ser el tiempo después esa nueva normalidad que hay que construir porque estamos frente a un mundo distinto gracias 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 gracias